hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de videojuegos en este caso playstation y te voy a explicar qué pasa si tu consola playstation tiene inconvenientes o compraste una playstation y bueno tenés que restablecer una playstation 5 o si por ejemplo querés cambiarle todas las configuraciones a tu playstation 5 porque ya la tenés bastante desconfigurada y entonces querés hacer restablecimiento o no te funciona como vos querés como vos exigís bueno qué tenés que hacer bueno en este vídeo te lo explico acompañarme bueno si querés cambiar la configuración de la playstation para que rinda mejor para que por ejemplo tenés inconveniente no te está funcionando algo y bueno querés volver todo valores de fábrica lo que vamos a hacer bueno vamos a tocar el botón de el botón de playstation vamos a ir a inicio aquí abajo fíjate vas a inicio luego vas a ir a configuración allá arriba luego de ir a configuración lo que vamos a hacer es ir a la parte de sistema una vez que vamos a sistema acá vamos a tener información en software del sistema acá está lo importante la información de la consola la actualización como lo tenés seteado con la actualización te recomiendo que esté todo activado descargar automáticamente los archivos de actualización todo eso fíjate que esté actualizado antes de restablecer luego tenés acá también algunas para hacer feedback para informar automáticamente de errores que es recomendable para que se actualicen bien los firmware de la de la play 5 para que los programadores digamos tengan acceso a todos los errores de los usuarios que se van dando el historial de errores transferencia de datos pero acá vamos a los exclusivos de este vídeo copia de seguridad y restauración boca antes de restablecer puedes restaurar que no es lo mismo o sea vos cuando vos tenés tu playstation 5 que está funcionando perfecto tenés que hacer una copia de seguridad de tu playstation 5 para eso vas a esta opción que te estoy mostrando conectas una unidad usb formateada en fa 32 en un formato que la play 5 lo reconozca y luego de conectarlo toca haces con la x tocas x y acá te va a decir que no tengo ahora en este momento una unidad conectada pero te va a permitir hacer una copia de seguridad tal cual como está la playstation 5 cosa en este momento cosa que si pasan meses y hay algo que no te convence vos lo puedes restaurar colocas en mi la misma unidad usb donde hiciste la copia de seguridad tocas x y ahí te va a permitir restaurar desde esa copia de seguridad y en el caso que quieras eliminarla esa copia de seguridad porque vas a hacer una más moderna uno vas a volver a hacer o mejoraste la performance de la interfaz de usuario y de todo lo que tienes en playstation 5 eliminar los datos de la copia de seguridad de la de la unidad usb y volvés a hacer una copia de seguridad esto es entonces si vos realizaste una copia de seguridad de tu playstation 5 yo te recomiendo que antes de restablecer los valores de fábrica que restaures desde ese punto en donde tu playstation 5 estaba funcionando perfecto si esto no funciona vamos ya a las opciones de restablecimiento que ya esto es ya más drástico y es volver la consola a valores de fábrica para eso podés buscar dos opciones tenemos la primera no es tan importante sino la segunda y la tercera restaurar configuración predeterminada ahí fíjate que si tocamos el cuadrado la clave 0 0 0 estamos te va a restaurar pero no todo todo el software te va a restaurar algunas cosas específicas algunas configuraciones específicas y acá lo estamos viendo te va a restaurar accesibilidad red usuarios y cuentas familia y control parental sistema almacenamiento sonido pantalla y vídeo accesorios datos guardados notificaciones capturas y transmisiones bueno y ahí tenés todo lo que te va a restaurar pero esto en el caso de que quieras restaurar específicamente esto y haya el problema que vos tengas esté específicamente en alguna de estas configuraciones te conviene restaurar configuración predeterminada en este bien específica bien focalizada bien puntualizada en el caso que tu consola no esté funcionando bien para nada y no te convenza lo que vas a hacer es el punto más drástico es restablecer las valores de fábrica y ahí vas a poner restablecerla fíjate restablecer tu consola ya esto se eliminará ya todo acá datos de usuarios se desactivará el uso compartido de la consola los juegos online para todos los usuarios de esta play 5 ahí a restablecer ahí te va a quedar todo todo de cero y ahí si vas a tener que volver a empezar todo como ni bien comprada de fábrica instalándole absolutamente todo gente espero que esto los ayude para en el caso que tengas inconveniente con tu playstation 5 con la performance con el rendimiento de la misma para que puedas a volver a disfrutarla al máximo de su potencial como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención les dejo un abrazo grande cualquier comentario bienvenido en el sector correspondiente siempre que sea con respeto y nos vemos en una próxima ocasión chau chau